Esto no resuelve nada, quizás sirva de lección a otros que piensan igual que usted. No voy a pelear, aguante. El karate no es para agredir a nadie, pero no tengo otra salida. El karate no es para agredir a nadie. ¡Papá! ¡Papá! ¡Bastardos! Volveremos con el contrato, señor Steelwell. Mientras tanto, descanse. ¡Gracias! ¡Gracias!